¡Suscríbete al canal! Agradecer también al Ayuntamiento de Moca, Remberto Cruz, alcalde municipal cumpliendo contigo y al diputado Emanuel Bautista que te desea feliz Navidad y que no te equivoques que el 20 de mayo votes por papá. Seguimos contactando muchos mocanos aquí en New York. Bien, continuamos con más de los saluditos navideños desde la ciudad de Nueva York. Estamos en la peluquería Los Taxistas Barbershop. Aquí vamos a conversar con algunos mocanos que quieren enviar saludos en esta época de Navidad. A toda su gente que tiene mucho que no ve, familiares, amigos, en fin, a todos por allá. Hola, ¿cómo tú estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Melvin. Melvin, ¿tú tienes mucha gente allá en Moca? Toda mi familia vive en Moca. Vamos, empieza a saludar de una vez. ¿A quién quieres enviar saludos por allá? Primeramente tengo que mandarles saludos a mi madre, a mis amigos, a todos los estudiantes que estudiaban conmigo en aquel tiempo. ¿Dónde estudias? En el liceo, Domingo Fautino Sarmiento. ¿Y tú te recuerdas de algunos de tus compañeros, algunos nombres? Sí, muchos. ¿Qué tal? Kelvin. ¿Se lo olvidaron? No, son tantos que... ¿Y tu mamá, cómo se llama? Elba. ¿Elba qué? La antigua. Ok, ¿y quién más por allá tienes en que quiera saludar de tu familia? ¿Nombres, nombres? No, porque yo lo conozco a todos y además tengo muchos nombres en la cabeza, si me pongo a decirlo uno por uno, pero a todos en general. ¿Qué tiempo tienes trabajando aquí en esta peluquería? Tengo 10 años. Me dicen que a los barberos aquí les va muy bien, ¿es cierto? Sí, hay que trabajar duro. ¿Cómo cuánto cuesta una pelada? Bien, normal. Depende de lo que te hagas. Si te vas a hacer un sequillo son 10 pesos. Si te afecta y te pela son 20, si te pela son 15. ¿20 pesos? Si te pela son 5. ¿5 pesos? Eso es demasiado caro. A ti yo te la dejo free porque tú vienes de allá. Ok, muchísimas gracias. Además, le quiero exhortar a los mocanos, que en esta Navidad se concentren con su familia, en su casa, porque es un momento donde la familia tiene que estar reunida toda. Porque además, la gente cree que la Navidad es para irse para lugares donde la familia no lo vea. Es para que la familia esté unida. Con penetrada, ¿verdad? Con penetrada. Muy bien, seguimos con más mocanos. ¿Tenemos aquí mocano? ¿Mocano? No. Ok, no es mocano. ¿Mocano? Claro que sí. ¿De pura ser? Ya. ¿Cuál es su nombre, amigo? Jesús. Jesús. ¿Cuál es tu gente allá en Moca que quiera saludar? Bueno, mi primer saludito es para mi mamá, Eva, y mi bebé, Ángel, y Lolivia, esa gente que me deja me queden. Guacalafama y todo el mundo allá. ¿En qué parte de Moca, específicamente? Adiós, Santa Rosa, mi mamá, en el barrio de Don Bocos, Lolivia, Guacalafama, en la 16. ¿En qué tiempo tienes tu vaquilla? Oh, chacho, chacho. ¡Uy, vay, gol! A chacho, a chacho. Tengo cuatro años y medio. ¿Y no tienes planificado pasar Navidad en todos estos tiempos por allá? Pero, ¿y cómo? Pues entonces, ya que tú no vas a estar ahí en Navidad, ¿qué tú le quieres decir a tu gente? Bueno, como dice mi hermano, conceptos de su familia y ustedes saben que el chupa y no deja nada. ¿Tú no chupas? A veces, a veces. ¿Y por qué tú lo haces si no deja nada? Es bueno, el que no chupa, se lo chupa. Increíble. ¿Cuál es su nombre? José Manuel Espinal. José Manuel, ¿tiene mucho tiempo ya trabajando aquí? Tengo un par de meses. ¿Y qué es lo que te pasa? ¿De qué? ¿Tú estás como desilusionado o qué? ¿No te va bien? No, no, claro que me va bien, claro. ¿Tú tienes mucha gente allá en Mojo? Bueno, mi papá, mis hermanos, mi mamá no, mi mamá de La Vega, pero a mi padre, a mi madrata de allá de La Vega, Bielka. Y a mi hermana Chantal. ¿En qué parte de Mojo? Ellos son de Villestancia Nueva. Villestancia Nueva, toda la gente de Villestancia Nueva, muchísimos saludos de parte de ti. ¿Y a quién más? ¿Tienes algunos amigos que recuerdes que quieras saludar? Bueno, a mí... Porque la gente dice que cuando se vienen para Nueva York, entonces no se acuerdan de los amigos. No, 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 eso es mentira. Yo me... un saludo a mi amigo en Manuel Espinal, que está por allá, que cumpleaños ahora, el 25 de diciembre. ¿Y tú no vas a estar con él? Bueno, estoy pensando en un viajecito, pero no estoy seguro. Y si no vas, entonces, ¿qué tú le quieres decir para su cumpleaños? Bueno, mi hermano, felicidades, que la pases bien y feliz Navidad.